Guli, mira mira Guli mira que tu te sabes ser eso es, muy bien muy bien hola Guli, mira dile hola a Eva y a Jaco también la Guli, ve mira precioso a ver anda un poquito con el vamos Jaco hola a ver que le diga hola a Asuciona su compañera vamos hola hola que bien aquí contentos hola ay que macarrilla siéntate que rica que rica venga ponte ponte bueno adios Guli adios Guli adios 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 adios